Un genio que nació en la época incorrecta, enamoró al Madrid con Gambetta y fue goleador de América. Stalin Rivas Te explico. San Félix, Estado Bolívar. Un pequeño Stalin José Rivas nacía en una familia humilde. El sexto de nueve hermanos. Empezó con el béisbol, pero con siete el fútbol cruzó en su vida. Las calles en San Félix parecían películas y Stalin, el actor, era el director de orquesta de una banda llamada Guayán. Con 15 se adueñó del medio campo, le pintaba caño a los de 30, marcaba en partidos importantes y la prensa lo catalogaba de mago. Con 17 añitos Stalin estaba en la selección y durante un amistoso contra el Castilla, el mago desprendió su magia. Los merengues querían a Rivas, pero con una condición, que no disputara la Copa América del 89. La federación se negó y las negociaciones se torcieron. Stalin se mantuvo en Venezuela y llegó una oferta de Bélgica. El estándar se hizo con sus servicios. El boom lo pulió y en Minervén explotó. Siete tantos en la Libertadores del 94. El goleador de la competición. Porque en una época en la que el futbolista venezolano era maltratado, el mago fue una flor en medio del desierto. Un genio que nació en la época incorrecta. Stalin Rivas. O el mejor en la historia de Venezuela. Déjalo abajo. Sígueme. Y nos vemos. ¡Gracias!